Profe, buen día, ¿cuál es tu nombre? Matías Campastro es mi nombre, soy de Huincarnanco y estoy haciendo una suplencia en la escuela primaria Manuel Belgrano. Estamos haciendo un encuentro con los chicos de las demás escuelas, estamos jugando al delegado. La idea es que se diviertan los chicos, que socialicen y que disfruten de una mañana tan linda como la de hoy, en el colegio, en frente del colegio, en la calle, que está cerradita para que puedan jugar en las tres canchitas y completar la jornada de los cuartos grados que son los que participan hoy en día. ¿Qué es el juego del delegado y cuál es el objetivo que sigue? El juego del delegado son tres canchitas en este caso, en el cual una está dividida en dos, hay dos equipos, y la idea es ir pegándole de la rodilla para abajo con una pelota e ir eliminándolos. La idea es que la esquiven y que a través de las situaciones de esquive o puntería puedan ir logrando el objetivo. Mucha atención. Sí, mucha atención, obviamente, para ir controlando todo. Se nota que muestran bastante interés los chicos, ¿no?, en esto de integrarse entre las escuelas y ellos mismos jugar. Les encanta compartir con las otras escuelas y también del hecho de poder integrarse y disfrutar del juego, que es muy divertido. ¿Es una especie de cierre de año, no? Es una especie de cierre de año. La idea es que se junten entre las escuelas, así pueden compartir a fin de año con diferentes grupos de diferentes lugares escolares. ¿Hasta qué hora dura la jornada y qué otra actividad ahora? Vamos a hacer dos horas y el juego, la idea es que participen todos y que se enfrenten uno contra uno hasta finalizar dentro de dos horitas, más o menos. Bueno, como decía vos al principio, una hermosa jornada. Hermosa jornada para que disfruten y se diviertan.